Andas diciendo que ya me olvidaste y que ya tienes otro nuevo amor Que tiene dinero y que te da todo, no tiene pobreza como tengo yo Ya no digas nada, me andes presumiendo porque todo eso abajo se vendrá Y cuando eso pase vendrás a buscarme pidiendo que cure a tu corazón Duelen las caídas cuando estás muy alto y yo te lo digo porque me pasó Cuando me dejaste llorando muy solo, solo te reías de mi gran dolor Yo no te he olvidado y no me da pena decir lo que siento en mi corazón Me cuesta trabajo sacarte de mi alma pues yo te adoraba con todo mi amor Ya no abras la boca, quédate callada porque tu castillo se derrumbará Yo no te deseo tanto sufrimiento pero lo que has hecho tendrás que pagar Duelen las caídas cuando estás muy alto y yo te lo digo porque me pasó Cuando me dejaste llorando muy solo, solo te reías de mi gran dolor Yo no te he olvidado y no me da pena decir lo que siento en mi corazón Me cuesta trabajo sacarte de mi alma pues yo te adoraba con todo mi amor